... calorcito, pero mucha tensión porque meteorología anuncia lluvias para el resto de la jornada, sobre todo en horas de la tarde y noche. Ahora, bueno, nos introducimos nuevamente a este tema, vemos de fondo lo que es considerado ahora la casa del terror. Sin embargo, ya existe inclusive un antecedente de asesinato de homicidio cometido en el año 1913 que involucra a un reconocido doctor padre de otro que también posteriormente fue reconocido. El doctor De Finis había asesinado a su esposa en el interior de esa misma casa ubicada sobre Oliva y Montevideo. Vamos a hablar de eso y mucho más, pero estamos en contacto ahora con Fernanda Chamorro. Tiene detalles de un recorrido que se realizó ayer en horas de la tarde en el interior de esta casa. ¿Fernanda? Así mismo, ¿qué tal Alexis? El saludo para vos a Violeta también y toda la teleaudiencia. Bueno, algo bastante llamativo se podría decir que pasó y que queremos compartir también con toda la gente, más que nada para dejar precedentes se podría decir de alguna forma y para dejar ya directamente a criterio de la gente que va a ver a continuación y escuchar por sobre todo también algo que nos tocó encontrar durante esta mañana. Veíamos, por ejemplo, ayer en horas de la tarde noche también el recorrido que realizaba nuestra compañera Alejandra Pereira en compañía de su camarógrafo también en este caso ellos realizaban el recorrido en esta ya conocida como la Casa del Terror que está ubicada sobre la calle Oliva y Montevideo. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Estábamos repasando nosotros también todo este recorrido que hacía ayer nuestra compañera hasta que nos encontramos con algo también bastante llamativo aquí en la sala de edición dentro de lo que son las instalaciones también del canal. Vamos a llegar hasta aquí, hasta una de las máquinas donde nos tocó escuchar parte del archivo completamente en bruto. Y lo que quiero recalcar con la gente también que nos está viendo y que de repente pueda ser un poco incrédula es que dejamos completamente a criterio de la gente lo que va a escuchar más que nada también cuando compartamos el siguiente archivo aquí con la gente de edición también, nuestra compañera Lorena Insaurralde, quien ella está teniendo también aquí el archivo de Alejandra que en un momento dado se escucha algo llamativo. No sabemos si pasó en realidad, si se logró escuchar. Conversamos con nuestra compañera Alejandra también hace instantes y nos decía yo no escuché absolutamente nada al momento de estar en vivo porque lo que vamos a ver también es lo que se compartió en vivo y en directo desde la Casa del Horror y que la gente también puede ingresar a www.c9n.com y buscar también este recorrido allí y escuchar ellos mismos para recalcar nada más también que no hubo ningún tipo de edición por sobre todo en lo que vamos a escuchar. Lorena, ¿me puedes explicar lo que vamos a escuchar a continuación, los sonidos también por sobre todo? Sí, bueno, lo que les voy a poner ahora es el sonido del ambiente que capta la cámara con el sonido del micrófono porque nosotros recibimos los enlaces acá con canales diferentes entonces eso se puede separar sin problema. Bueno, vamos a escuchar entonces y vamos a ver también qué dice la gente y qué dicen por sobre todo ustedes, Alexis Violeta allí también desde Estudios. Escuchemos. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres en este caso Silvio según las informaciones que también estamos manejando porque otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos ya en el fondo de la casa también. Vamos a seguir caminando. Esa es la parte que pudimos encontrar en donde más que nada se perciben gritos en específico también que nosotros pudimos reconocer lo que sería grito aparentemente de una mujer y de un hombre, Alexis Violeta. Bueno, siendo un poco escépticos, ¿verdad? Seguimos, Fernanda, seguimos. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que vamos a compartir también a continuación, Lorena? Voy a poner el sonido ambiente que captó la cámara. Solamente el sonido que entra por la cámara en sí y no por el micrófono que estaba teniendo en ese momento también nuestra compañera Alejandra Pereira. Si podemos ya reproducir y llegar al momento exacto en el cual se estaba dando lo que eran estos gritos. Vamos a volver a reiterar también allí desde donde empieza lo que es estos gritos que se van a percibir también desde la Casa del Horror. Las informaciones que también estamos manejando, porque parte del otro de los cuerpos justamente también se percibió, se encontró en el fondo, en el fondo nos estamos dirigiendo en ese momento y en el fondo de la casa también. A continuación, ¿cómo podemos hacer también para escuchar de otra forma, vamos a decirle, Lorena? Voy a colocar solamente el sonido del micrófono para ver si se puede escuchar un poco de lo que es ambiente, pero solo va a ir el sonido captado por micrófono. Bueno, vamos a escuchar entonces también de otra forma para mostrarle a la gente también de diferentes formas lo que se pudo percibir allí. Bueno, porque parte del otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Ahí está, nuevamente el sonido captado en este caso por el micrófono que portaban en ese momento nuestra compañera Alejandra Pereira. Ahora, reiterar nada más también, Lorena, esto no tuvo ningún tipo de edición al momento de escuchar, al momento de compartir también con la gente. No, ninguno. Ese es el enlace que a nosotros nos llegó en bruto. Y claro, y esto también se puede comprobar, Alexis Violeta, como ya les estaba diciendo, dentro de lo que es la página web del canal de C9N. Allí también está este mismo enlace que ayer hacía nuestra compañera Alejandra Pereira y que se compartía, solamente que ahora escuchamos y estuvimos percibiéndolo desde diferentes puntos también, desde diferentes formas del sonido que fue captado por la cámara de estos gritos bastante llamativos. Fernanda, independientemente del sonido que fue captado también a través del sistema de técnica, eso quedó grabado inclusive en la memoria, en el SIM card de la cámara, o sea, en todos los canales en los que fueron transferidos al canal, finalmente llegó con ese audio. O sea, hicimos la separación, es imposible introducir, está registrado tanto en el sistema de enlace como también en el memory card de la cámara. Vamos a reiterar todos los sonidos en parte nuevamente porque de alguna u otra manera es interesante, puede ser cualquier otro sonido. Sin embargo, bueno, el lugar en donde se capta finalmente llama mucho la atención. Claro, y reiterar también en ese sentido lo que decías, Alexis, este es el bruto, o sea, le llaman el bruto a lo que vendría a ser ya lo que captó la cámara, es lo que nosotros pudimos escuchar, o sea, viene del SIM card. Sí, exactamente, del SIM card. Pero esto también se puede llegar a percibir en aquellos enlaces que fueron enviados también en este caso. Este es el bruto del material y que la gente también puede escuchar de cierta forma en la página web. O sea, hicimos la prueba para ver si no había algún problema de sonido, si no fue solo captado aquí y no en vivo. Sin embargo, en ese archivo que está también subido a las redes y en este caso también se escucha claramente. Nosotros hicimos la división para que la gente pueda percibirlo con el sonido ambiente también que se tuvo en la noche. Los tres audios, Fernanda, disculpame que te interrumpa, los tres audios nuevamente. Esa secuencia primero, cámara, ambiente, micrófono, micrófono, cámara, ambiente, por favor, de nuevo. Sí, podemos hacer el... nuevamente ir mostrando. Desde lo que sería lo normal, vamos a decirle que se pudo escuchar en un primer momento también cuando nosotros hacíamos lo que era la edición aquí del material en sí. Vamos a volver a escuchar. ¿Cuándo? ¿Por qué parte del otro de los cuatro? ¿Cuándo es la presidencia de la presidencia que se encontró en el fondo? ¿Eso es donde estamos dirigiendo en el fondo de la casa también? Bueno, ese es el... completamente, vamos a decirle, el sonido normal. Tanto lo que capta el micrófono que posee la cámara en sí y también el micrófono que utilizamos en cada una de las coberturas. Para reiterar también y para hacer otra vez el repaso con la gente, vamos a volver a sacarle uno de los sonidos. Vamos a ver el ambiente. Vamos a dejar nuevamente solo lo que capta el ambiente, que es el momento en el cual se escucha de una mejor forma también estos gritos. Porque parte del otro de los cuatro, el 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 otro de los cuatro. Ahora vamos a volver a retirar lo que es el sonido ambiente y solamente a dejar lo que capta el aparato que nosotros utilizamos, el micrófono. Porque parte del otro de los cuatro, justamente, también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Bueno, allí está. Nuevamente el repaso de las tres formas, Alexis. Y llamativo por sobre todo porque nosotros le preguntábamos, claro, nos nacía la duda a mucha gente también aquí, un poco incrédula, como bien decías vos. Y le preguntábamos, por ejemplo, Alejandra, vos escuchaste este sonido ahí al momento de estar en vivo y nos decía ella, no, no escuché nada porque nosotros estábamos en vivo, estábamos relatando todo el caso. Entonces, yo no pude llegar a escuchar, nos decía también nuestra compañera Alejandra. No sabemos, para reiterar a la gente también, no sabemos si esto fue realizado por alguna persona que se encontraba en las afueras, porque hablamos de un edificio, de una casona que se encuentra en pleno microcentro, mejor dicho. Fernanda, casona ubicada en pleno microcentro. En los alrededores, teniendo en cuenta la calle Oliva, hacia el microcentro, el edificio, al lado un autoservice, detrás la parte posterior de lo que sería otro estacionamiento contiguo. El ambiente es muy cerrado, es decir, el sonido que pueda venir, es prácticamente que el sonido venga de afuera porque nosotros escuchamos del ambiente, de esa zona siempre, los colectivos, porque es insensate el ruido de los vehículos. Y el grito aparentemente, por lo menos lo que se escucha, es de adentro. Bueno, eso es lo que te voy a decir, Alexis. Es decir, hablando de lo que vos decís, alrededor no hay luego viviendas, ¿verdad? Para decirlo de una forma más rápida, porque hay edificios corporativos, universidad enfrente. Y si alguien te invita a la universidad, ¿no? Eso. Si se escuchase desde adentro lo que se dice desde afuera, también escucharíamos el ruido de los vehículos. Y eso no se escucha. No. No se escucha vehículo, no se escucha colectivo. Es un sonido que pareciera emitirse desde dentro de la casa. Yo soy escéptico, yo no creo en estas cosas. Yo sí tengo miedo. Muy sincero al decir, pero llama mucho la atención. O sea, ¿alguna explicación científica para mí ahora, verdad? Pero te interrumpo un ratito, Alexis, para decirle también a Fer y explicarle a la audiencia. Lo que nosotros estamos compartiendo es el chip. Ustedes pueden creer, no, esto está editado, ¿no? No está editado, ¿por qué? Porque se subió el video a la página YouTube del enlace en vivo, Liz, ¿verdad? Ayer, se subió ayer. Y podemos encontrar también en nuestra página web y también en nuestra página en YouTube, C9N. Ustedes tienen acceso a estos videos. Violeta, ¿me ayudas a darle play? Este video ya tiene más de 13 horas. Este video, mucha atención, este video fue grabado, fíjense, 19 y 40 segundos. El horario del enlace. 19 con 40, este es el horario del enlace. Esto se graba desde técnica y se eleva al YouTube a sí mismo, sin edición. Y pueden darse cuenta de que ya se subió ayer, 11 de octubre. ¿Vamos a escuchar? Sí. Ayudamos a ayudar con las imágenes. Y vamos a hacer un pequeño recorrido hacia donde es. Bueno, en este momento nos encontramos en la parte, en la entrada principal, en donde está justamente el rodado, en este caso el automóvil, también el cuasi que estuvo recorriendo en las imágenes que era utilizado justamente por la señorita Dalma. Esto sería la entrada principal en la parte del estacionamiento. Vamos a caminar un poquitito, realmente bastante tétrica y todavía con cierto olor nauseabundo, se podría decir, aquí en esta zona. Vamos a ir acercando a una de las habitaciones, en este caso sería el patio trasero y el baño, según podemos observar, que se encuentra detrás de la parte del estacionamiento. Fue en ese baño, Alejandra, donde se había realizado, digamos, el entierro de los cuatro cuerpos de las dos mujeres y de las dos criaturas. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte del otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Ahí está, ahí está. Ahí se escuchó. 1.52 aproximadamente. Si quieren retrocedemos. 1.52 al 1.54. Esa parte, exactamente. Yo les puedo decir algo. Ahí está. ¿Se escuchó? Un segundito, vamos a repetir, vamos a repetir. A ver. Porque parte del otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Vamos a ir caminando. Vemos también el sonido del micrófono. ¿Saben qué parece? Ahí, Silvio, Silvio te está dando una indicación. Voy a revisar mi teléfono. Va a revisar el celular mientras tanto. Yo les digo, ¿saben qué parece a esa hora, verdad? ¿Qué parece? ¿El sonido de los gatos que están en celo? No. Sí, es muy parecido. No, no, para nada, Alexis. Para nada. Escuchen nuevamente. A mí no me parece particularmente el ruido. Porque cuando le quitamos el sonido del micrófono, se puede escuchar el ambiente y se escuchan dos voces, Alexis. Atención a este detalle, no menor, me dice Silvio Cuevas. Silvio Cuevas. La luz de la cámara se apagó al minuto 4.12. También, es decir, ¿algo pudo haber pasado ahí? Ah, ok, ok, ok. Bueno, un dato más que acotar entonces a esta cobertura. Y no sé si podemos volver a escuchar porque... Ahí anda. Ok, vamos a reiterar ya con calidad óptima y desde las imágenes que fueron colectadas desde el chip. Primero que nada, el sonido de ambiente, Ani. Micrófono y ambiente, adelante. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte del... otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Bueno, el sonido que no deja de llamar muchísimo la atención. Parecieran ser gritos desesperados. Uno trata de buscar una explicación. Yo ya tengo en la memoria algunos similares. Decía yo recién el maullar de un gato en celo. Pero bueno, hay otros tantos, ¿verdad? Yo particularmente no me trago la historia de los gatos, ¿verdad? Nosotros queremos compartir ahora el audio solamente del micrófono de Alejandra que estaba en ese sitio. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte del... otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. ¿No parece el cacaré de un gallo también? No, no coincido en ninguna de esas... de esos sonidos naturales, ¿verdad? Bueno, ahora queremos escuchar también el ambiente de la cámara. Un día, uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte del... otro de los cuerpos justamente también se... ...se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte del... otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento, ya en el fondo de la casa también. Sí, esto sería uno de los lugares donde estaban enterrados. Sí, esto sería uno de los lugares donde estaban enterrados. Sinceramente, escuchando de esta forma y sabiendo el relato o la cronología de lo que nosotros conocíamos, de lo que ocurrió dentro de esa casa, particularmente se asemejan a los gritos de gente pidiendo auxilio. Claro, y sinceramente agradezco haberme quedado en Pantano ayer en zona del Chaco, ¿verdad? Porque... Amén, amén. Alejandra, y ella afirmó no haber sentido ni se percató de esos sonidos en ese momento. Pero tenemos que entender también que ella estaba bastante ocupada, o sea, ella estaba... Claro, cuando tenés el retorno... Exactamente. El retorno, el retorno te permite muchas veces o imposibilita escuchar y exhibir el ambiente. No te concentras más en lo que decís y en lo que te dicen los compañeros. De igual forma, yo me imagino estar en el lugar de Alejandra y recorrer ese sitio y ella se la escuchaba incluso, digamos que medio cortada en las expresiones, porque se percibía incluso el miedo. Bueno, está habilitado el teléfono de WhatsApp, queremos saber también qué es lo que opina la gente, qué es lo que escucha, qué cree con respecto a este episodio que se produjo ayer. Vamos a mencionar nuestro número, ¿les parece? 0972-655-000. ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan que pueden ser almas en penas las que estamos escuchando o creen que pudo haber sido algún sonido? Inclusive, si ustedes piensan que es de edición, cuéntenos. No, esto es editado. Cuéntenos. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros les juramos que no editamos nada. Inclusive la evidencia es que nosotros el día de ayer apenas terminó el enlace, ya lo subimos en YouTube, lo subimos en nuestra página web www.c9n.com y ya ustedes pueden acceder. Pueden acceder desde sus celulares, agarran sus celulares e ingresen a los videos, van a escuchar, van a percatarse de que existieron estos sonidos. Insisto, sonidos que pueden tener alguna aplicación científica, ¿no? Claro, puede ser también, ¿por qué no? Existe también una... En algún momento me habían explicado que, por ejemplo, en determinadas estructuras, construcciones, por ejemplo en escuelas, el sonido se guarda y en horas de la noche se expande ese sonido, generando como una especie de eco. Teniendo en cuenta la hora, ¿podría haber sido eso? Bueno, queremos escuchar, digamos, leyendo lo que todos ustedes opinan, el chico que hizo el quíntuple asesinato es uno de los discípulos de Cola I, un brujo muy conocido acá en Itá, son almas en pena. Muy reconocido ese señor en la zona de... Cada vez que hablamos de esto es como que la piel de gallina es más fuerte. Y hay un detalle no menor, inclusive el joven se había hecho un tatuaje de San la Muerte, hecho que molestó a la madre de otros presuntos implicados y por eso ya había intentado cortar la relación con ellos, ¿verdad? Son almas en pena, para mí se escucha perfectamente gritos de auxilio, dice... Hay otro más, hay muchos en realidad, ustedes pueden ver todos esos puntitos verdes, son todos mensajes en donde desde lejos estoy viendo que la mayoría piensa que sí, evidentemente son gritos de auxilio. Hola, si es el sonido de almas en pena pidiendo auxilio, obviamente se dice que las personas que tienen muerte violenta aparecen los gritos. Otro mensaje más, también se escucha gritos de criatura en el fondo, repito, cada vez que hablamos de esto se me agudiza la piel de gallina. Yo realmente escucho dos voces más o menos. Quisiera saber si ya hubo muerte ahí antes de los otros muertes de ahora. Sí, ya hubo. En el primer caso, en 1903, el doctor de Finis asesinó a su mejor amigo, aparentemente encontrarla a ella con su esposa. Buenos días, para mí son gritos de dolor, se escucha bien, dice... ¿Otro mensaje más? En mi opinión es el espíritu de la chica y el nene pidiendo auxilio, dejando evidenciado que pidió auxilio. Eso puede ser una explicación muy interesante. También tenemos otro, otro mensaje para mí son ecos del grito de la escena, que puede ser, eso que explicábamos también. ¿Y por qué no podría ser científico también esto de allá? Por Dios, escuché y pareciera los gritos de los niños. Yo escucho, mamá, si ponen de nuevo, son de las criaturas, dice. Ya en instantes vamos a escuchar. Hola, si se escucha en auxilio de varias personas de criaturas también. O sea, mucha gente coincide en que escucharon gritos de criaturas. Criaturas, tendríamos que volver a escuchar. Otro mensaje más. Los gritos que se escuchan en el fondo del audio son gritos de los difuntos, miedo. Realmente, retweet. Otro mensaje más. Primero se escucha la voz masculina, seguida una mujer y último de criaturas. Son almas en pena. Yo creo que se escucha así. Los sonidos, por favor, no. Los cuerpos de las mujeres en este caso sirven según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte de otro de los cuerpos justamente se encontró en el fondo, que es donde nos estamos dirigiendo en este momento, ya en el fondo de la casa también. Realmente, los cuerpos de las mujeres en este caso sirven según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte de otro de los cuerpos justamente se encontró en el fondo, que es donde nos estamos dirigiendo en este momento, ya en el fondo de la casa también. Realmente, los cuerpos de las mujeres en este caso sirven según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, pero es donde nos estamos dirigiendo en este momento. Se escuchan varias voces. Se escuchan varias voces. Para mí es muy fuerte todo esto. Bueno, seguimos con los mensajes. Corroboramos nomás esto que dice la gente. Mamá, parece que una parte se escucha. Sí se escucha. Buenos días. Ayer en el Enlace Vivo escuchamos con mi hermana ese sonido y destacamos justamente el tema. O sea, hay gente que ayer ya percibió y escuchó el sonido, pero bueno, nosotros la edición lo hicimos hoy, ¿verdad? Claro, hoy recién se percatan de estas situaciones. Alma, pena. Parece que primero que se abre la puerta y después se escuchan los gritos. Los pienso que son almas en pena. Parece el rechinar de puertas que se abre y después el sonido. Pero para mí en todo momento también tiene algo de... Sí. Todo es muy lújuro. Yo digo que son gritos de personas. Hola, tres sonidos hay. O sea, tres gritos. Uno largo, un grito y el último parece criatura. Puede ser almas en pena. Somos energía que queda, dice. Sí, muy cierto. Otro más. Se escucha bien los gritos de personas grandes y de niños. Se escucha muy bien, dice. Prácticamente todos los mensajes. Hasta ahora nos hemos encontrado uno. Bueno, fíjate, fíjate, Alexis, la cantidad de mensajes que llegan. Impresionante. Y todos coinciden con lo mismo. Son almas en pena. De repente también tenemos cuidado en abrir algunos. ¿Por qué? Claro, pero fíjate ahí, fíjate. Son almas penadas. Son gritos desgarradores también. Que necesitan ser liberadas. Debemos rezar bastante por cada una de estas almas. Gente que pide oración también para... Sí, realmente es el sonido de un alma en pena. Como se nota que sufrieron mucho, dice. Sin duda es algo paranormal, ecos de lo acontecido. Como existe el bien, existe el mal. Eso es lo que dice el mensaje también. Y no necesariamente tiene que ser paranormal. A lo mejor puede ser sonido comprimido que se liberó también. Ese coincide contigo. A ver. Hola, amigos. Si prestan atención en la sala donde estaba Alejandra, retumba los gritos y creería que se escucha la voz de un nene gritando mami. Sí, mamá, dale impresión, realmente. Claro que sí son almas en pena. Si son personas que no quisieron morir y fueron asesinadas sin piedad y sanguinariamente. Pobres criaturitas. Estoy de acuerdo. Pobres niños. Otro mensaje más. Son gritos y se escucha de los niños. Es común en este tipo de casos que después el vecindario o gente muy creyente solicite la presencia de un padre que se bendiga el sitio. Eso pasaba antes, ¿verdad? Yo creo que se va a volver a pedir eso. Si son almas en pena, se escucha bastante que son gritos de auxilio. Otro más. Hola, sí, es el sonido del alma en pena. Hay como cuatro voces y que yo sepa ya hubo otro crimen en esa casa. Exacto, era lo que resaltábamos también. Mi opinión es que hay alma en pena en el lugar. Hay que llevar agua bendita y hacer una liberación en el lugar. Claro, claro. Eso ya corresponde a la creencia de cada uno, ¿verdad? ¿Por qué no podríamos conversar también con algún párroco, alguien que conozca este tipo de casos? Sonidos de terror que da miedo. Evidentemente existe algo paranormal. A ver, hoy... Sí, yo creo en eso. Protasio Acosta dice, cuando era pequeño le mataron a un hombre y cada amanecer se escuchaba... Cada amenaza se refiere a cada vez que haya llover. Ah, cada amenaza, ok. De las criaturas se escuchaba el ritmo. Claramente se escuchan gritos y llantos y al final se escucha gritos de las criaturas. Sí. Otro mensaje. Tenemos otro más. Seguimos. Atención con ese mensaje. Si es verdad, miedo. Dos días que no duermo veo la cara del tipo y de Dalma, que es la víctima. A ver, ¿otro más? Muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. No están descansando en paz. Son gritos de niños y de las mujeres, dice. Dice, tendrían que poner cámaras para captar sonidos raros o dejar ahí durante las noches. Podría ser una buena iniciativa. Yo tengo noche y madrugada mañana, pero mi... Alexis, no se ofrece. No se ofrece. ¿Otro más? ¿Otro más? Buenos días. Yo tengo fe en Dios y le puedo asegurar que son gritos de auxilio. Almas en penas, tres gritos distintos. Almas en penas. Hola, siempre vamos a escuchar. Son voces de criaturas, dice. Hola, se escucha perfectamente los gritos de desesperación. Necesitan mucha oración para su descanso en paz y sobre todo justicia. Hola. ¿Cómo está el video en YouTube? Hay que hacerles misa a la familia. Son almas en pena. Elis les va a mostrar ahora el link para poder llegar directamente hasta el video. Claro que sí. Ustedes pueden acceder a nuestra página en YouTube, C9N Paraguay. Es súper sencillo. Y tenemos el video que lo subimos ayer, justamente. Recorrimos la casona del terror. Así es como se titula. Inclusive, vamos a volver a escuchar. Sí. Allí. Vamos a caminar un poquitito. Realmente bastante tétrica y todavía con cierto olor nauseabundo, se podría decir, aquí en esta zona. Vamos a ir acercando a una de las habitaciones. En este caso sería el patio trasero y el baño, según podemos observar, que se encuentra detrás de la parte del estacionamiento. Fue en ese baño, Alejandra, donde se había realizado, digamos, el entierro de los cuatro cuerpos de las dos mujeres y de las dos criaturas. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados, justamente, los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte del otro de los cuerpos, justamente, también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Vamos a ir caminando. Vemos también ese automóvil ahí a tu derecha. Sí, ahí justamente ya escuchábamos. De color plata que... Ustedes pueden acceder a nuestra página, exactamente, también tenemos en nuestra página en C9N, www.c9n.com, y pueden acceder también, tenemos todos los videos en todas nuestras redes sociales. Ustedes pueden acceder, escuchar, volver a retroceder y se van a percatar de que existió un sonido. Nos vamos escuchando los sonidos, ¿no? Ahora, de que existió el sonido, existió. De que cada uno puede sacar la conclusión que quiere, bueno, uno está en su libre albedrío, ¿no? Es muy llamativo, los gritos inclusive hasta parecen de dolor, son desgarradores, puede ser coincidencia, pudo haber sido cualquier otra cosa de todo ese entorno. Ahora, como decíamos hace rato, lo que me llama la atención de ese entorno, que es uno en el cual se puede percibir más el ruido de vehículos, de colectivos, a juzgar y teniendo en cuenta la gran cantidad de tránsito, de vehículos que circulan prácticamente durante todo el día. Cuando se hace el contacto eran las 7.20, 19.20 aproximadamente, ¿no? 19.40. 19.40. A esa hora, hora pico, gente que sale de la facultad, está aprendiendo colectivos, gente que puede gritar en la calle. Sin embargo, es difícil que ese sonido llegue hasta el centro de la casa por las condiciones en las que se encuentra, ¿verdad? Y de la construcción también, la forma en que fue construida. Me llama nomás la atención que muchas personas coinciden en que escucharon durante la transmisión. Durante la transmisión ya habían escuchado muchas personas el sonido. El mismo sonido, micrófono, con ambiente. Los cuerpos de las mujeres en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Gracias.